Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recuerdo su despedida Y el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quince Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Le dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver Ay sí la ven Causa tristeza y pena, parece un alma buena, pero solo Dios Ay si la ven, sin luz y sin consuelo, cuentan que tuvo un cielo, pero lo perdió Fue un ángel expulsado del paraíso, es un alma que no alcanzó perdón Fue un ángel expulsado del paraíso, un pecado que no tuvo absolución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón A ver, quiero decirte, que te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte, que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito y te amo Y no sé estar sin ti Te amo Yo quiero estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo Y no sé estar sin ti Y mira que viene ahí Las guapetonas Las tres Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido rojo Y la del vestido azul Ay, qué bonito bailan Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan Las hijas de Don Simón Pero qué bien bailan Y se pelean Así, allá, 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 allá Esas tres muchachas Cómo me fascina Estoy volviendo loco Con su modo de bailar Esas tres muchachas Cómo me fascina Estoy volviendo loco Con su modo de bailar Ay, qué bonito bailan Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan Las hijas de Don Simón Ay, me gusta esa nena, compa La de mini palga, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa La de mini palga, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa Aunque se ve muy catrina Cuando se viste pa' un baile Se pone retrofensiva Ay, me gusta esa nena, compa La de mini palga, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa Con el guitarrero, compa Ay, compa Que sí es bonita Pero se ve muy inquieta Pero si quiere conmigo Yo le quito lo coqueta Ay, me gusta esa nena, compa La de mini palga, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá ¿Baila? Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito baila Las hijas de Don Simón Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, viva la naranja entera Que dice mi compa que va y que va y que va por la carretera Que dice mi compa que va y que va y que va por la carretera A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres tuve una novia, a las cuatro me casaron A las cinco bien suena, a las seis se me enfermó A las siete se murió, a las ocho la enterramos A las nueve tuve un luto, a las diez me lo quité A las once me fui un baile y muy contento bailé Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, viva la naranja entera Que dice mi compa que va y que va y que va por la carretera Que dice mi compa que va y que va y que va por la carretera Capitán, capitán, que suben las mareas Capitán, capitán, que el barco se menea Capitán, capitán, que sube la marea Capitán, capitán, que el barco se menea Yo soy marinero y me quiero casar Con una sirenita que sepa bailar Que no tenga novio y que sepa remar Y que también le guste vivir en el mar Viviremos en la playa disfrutando del amor Uniremos nuestras almas en un solo corazón Cuando suba la marea nos iremos a la mar Si el barco se menea gozaremos más y más Se hunde el barco mi querido capitán Abrázame mi negra vamos a bailar Se hunde el barco mi querido capitán Ya todos empezamos a desmayar Capitán, capitán, que sube la marea Capitán, capitán, el barco se menea Capitán, capitán, que sube la marea Capitán, capitán, el barco se menea Ya no me quiere mi negra Ya no me besa mi negra Ya no me mira mi negra Sabiendo que yo la quiero Ya no me besa el tupete Ya no me dice te quiero De noche no me acaricia ¿Qué le pasará mi negra? Y eso me huele mal a mí 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pelotero la bola Se va, se va, se va la bola Que siga y que siga y que siga la bola Pero mira al pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare tres veces Abaniquito de allá Abaniquito de allá Mira bien mi abaniquito Abaniquito de allá Como sopla mi abanico Abaniquito de allá Abanica, 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 abanico Abaniquito de allá Se dobló mi abaniquito Abaniquito de allá Se rompió mi abaniquito Abaniquito de allá Rumbero, 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 rumbero Abaniquito de allá Abaniquito de allá Abaniquito de allá Para todos los futbolistas ¡Gol! ¡Para los Pumas de Odisa! ¡Y la fútula un cigarro! ¡Muena! Pelotero a la bola ¡Va, quiri, va, quiri, va! Se va, se va, se va la bola ¡Va, quiri, va, quiri, va! Que siga y que siga y que siga la bola ¡Va, quiri, va, quiri, va! Pero mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare tres veces Abaniquito de allá Abaniquito de allá Mira bien mi abaniquito Abaniquito de allá Como sopla mi abanico Abaniquito de allá Abanica, 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 abanico Abaniquito de allá Se dobló mi abaniquito Abaniquito de allá Se rompió mi abaniquito Abaniquito de allá Rumbero, 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 rumbero Abaniquito de allá Abaniquito de allá Abaniquito de allá Ahí va la bola, ahí va la bola Pelotero Bolita Para todos los subbolistas Gol Para los Pumas de Odisa Y la fórmula musical Pelotero en la bola Se va, se va, se va la bola Que siga y que siga y que siga la bola Pero mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare tres veces